Juzgado segundo administrativo emitió fallos sobre acción popular por minería ilegal en Zaragoza. Por omisión sancionan a la Alcaldía, varios mineros, la CBC y las Contralorías General y Local. Más de 30 millones de pesos se deberá pagar a Jorge Torres, el hombre que interpuso la acción popular por los daños ambientales causados al río de agua con la actividad minera. Secretaría de Gobierno realizó operativos de desalojo a los volqueteros cuya actividad está sindicada de ser la culpable de los daños que sufre la vía a la altura del Puente del Pailón. El INVIAS asumió mantenimiento de la Avenida Simón Bolívar, director regional se refiere a los trabajos a realizar al igual que en la vía alterna. El misterio envuelve el inexplicable cierre de la clínica Nuevo Buenaventura. Secretaria de Salud también está a la espera de un pronunciamiento oficial de los directivos. Alcaldía anuncia operativos de recuperación del Parque Gerardo Valencia Cano que ha sido tomado por los bicheros que protagonizan bochornosos espectáculos. De esta forma muchas personas arriesgan sus vidas en la carretera Cabal Pombo, se cuelgan de los camiones para llegar a su sitio de destino. Resistencia a los medicamentos agrava atención de los pacientes de tuberculosis en Buenaventura. El tema fue expuesto hoy en el consejo. Y espere, el hombre que asegura que un arbusto refleja la imagen de Cristo Rey y que ya le ha hecho varios milagros. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.